Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenido a mi canal de YouTube. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo, los amos. Mis amores, hoy vamos a hacer un pollito al horno. Mírenlo aquí para que el video no se haga tan largo, mis amores. Ya tengo todo lavado. Sé que en algunos países han dicho que el pollo no viene con toda esta cosita que viene aquí. Gracias a Dios, aquí viene con todas estas cositas. No sé de dónde me siguen, mis amores. Pero me deja saber en los comentarios. Recuerde también compartir mis videos. Es de una gran ayuda compartir mis videos, por favor, mis amores, para que me sigan apoyando. Yo siga también haciéndole mucho contenido, muchos videitos. Me encanta la cocina. Lo tenía abandonado, yo lo sé, discúlpenme. De eso sé que sí. Pero ustedes saben cuando no es madres, se le hacen difícil las cosas. Pero aquí les voy a mostrar ahora cuáles son los ingredientes que voy a utilizar para sazonar mi pollito al horno. Vámonos. A few moments later. Bien, mis amores, vamos a colocar todo en la licuadora. Aquí, mis amores. También tengo limón. Le pueden poner un poquito de limón. Dos gramitas de limón. Hay dos limones enteros. Me enamores. Un poco de esto. Si desean, le pueden poner un poquito de agua. Como que no quiere bajar, mija. No sé si esto lo puedan encontrar en donde ustedes vivan, en su país. A mí me gusta picostito porque a nosotros me encanta el picante, de verdad. Nos encanta. Es picante. Aquí. Acuérdense que tiene que quedar un poco subidito de sal porque si no queda subidito de sal, mis amores, pues no le va a quedar bien como es. Así que ya saben, mis amores. También, déjenme ver si por aquí tengo un poquito de cañon pepper. A ver si tengo. No creo que tengo. Pero utilizamos lo que tenemos. Utilizamos lo que tenemos, mis amores. Nada, no lo tenemos, pero no hay problema. Don't worry, que no pasa nada. Vamos a cortar la cebollita. Ponen la mitad de la cebolla y vamos a licuar. Así que nos vemos ahora, mis amores. Miren cómo quedó todo. Mis amores, pues ya licuamos todos los sazones que le puse a ustedes ahí. Este sazón, mis amores, está riquísimo, de verdad. Está riquísimo. Rico, rico, rico. Tengo mis manitos limpios. Estaba probando el sazón para ver cómo quedó. Acuérdense de hacerle unos hoyitos al pollo. Dejarlo 45 minutos en el horno, mis amores. Algo rapidito. 45 minutos una hora, dependiendo del tamaño del pollo. Porque este pollo, mis amores. Este pollo es grande. Este pollo es grande. Y ustedes abran el pollo en el medio. Cuando lo abran le hacen... ¿Verdad? Hagan así para que el pollo quede más bonito, coja más sazón y quede rico. Bueno, ya le hice entonces todos los pollitos aquí. Cuidado que no le hago un mollo ir a eso. Y vamos a sazonar. Déjenme mirar lo del otro lado primero. Qué rico, mis amores. Lo ponemos en el horno y ya una cenita algo rica. Lo puedes acompañar con lo que ustedes tengan, mis amores. Con lo que tengan. Unos quineitos hervidos. Con lo que ustedes piensen que peguen. Una yukita hervida. Unos totoncitos. Como a ustedes demás le gusta, un arrocito blanco. Ya está todo aquí sazonado. Si yo tuviera un poquito de cany and pepper, le echará encima. Pero ya pica. Ustedes saben que yo le dije que le eché un poquito de picante. Vamos a sazonarlo bien. No tuve el tiempo de dejarlo como en la noche. De un día para otro. Porque si lo dejan de un día para otro, mis amores, ahí es que va a estar bien. Va a estar rico de sabor. Así que ya saben. Bueno, vamos ahora. Déjenme lavarme las manitos. Y miren cómo quedó. A ponerlo ahora, el pollo, al horno. Bueno, nos vemos ahora. Mis amores. Bueno, ya llegó la luz. Miren eso. Ustedes vieron eso. Cómo quedó ese pollo. De riquísimo. Dios. Miren esto. Voy a mirar la cámara ahora para mostrárselo. Denme un minutito para que vean lo rico quedó este pollito. Señores, miren qué delicioso, jugoso, apetitoso quedó ese pollo, mis mujeres. Miren eso. Wow. Increíble, miren. Rico, rico, rico. Suavecito. Con su juguito todavía. Rico, señores. Así que ya saben. Miren eso. Miren eso. Ustedes también, ¿no? Eso. Miren eso. ¿Qué? Miren eso. Qué suavecita quedó esa carne. Miren eso.